Hola, soy Deni Rosenthal. Yo soy Tokicha. Hola, soy Lili Cetina, la patrona del corrido. Hola, soy Emilia. Hola, soy Mariah Angelique. Hola, soy Elena Rose. Estamos aquí en la Emilia Wings. La última vez que atendí un concierto que no fue mío. Yo fui a ver a Karol el fin de semana pasado aquí en Miami. Increíble, amada. Yo vi a Karol Dí también en Chile. Creo que ese fue el último. Yo creo que también resalía el último mío. La última vez que alguien me hizo reír, a carcajadas. Fue una misma palabra que yo dije cuando unas personas fuimos a ver en el Circo de la Chilindrina. Y todos viajaban. Yo les pregunté con una palabra muy de Lili Cetina. ¿Cómo le hacían para tener sexo? Y todos reímos. Viajando entre todos como los húngaros que decimos nosotros. De ciudad a ciudad. La última persona a la que le envié un mensaje de texto. A mi novio. Creo que le deseaba suerte porque se iba a ensayar, etc. Nada raro, nada raro. A ver, Toki, ¿a quién le mandó mensaje? No sé, no me acuerdo. Yo el último mensaje fue a mi hija, a mis hijos, para que se te envíe. Muy bien. La última aplicación que abrí fue... Instagram. Instagram. No, yo me bajé la aplicación esa nueva, la de Be Real. Está súper cool. Nos tenemos que agregar. Sí. La última comida que pedí. Huevo revuelto, tostada y frutas. Frutas, esta mañana. La última vez que una canción realmente me movió. Yo fue una que compuse hoy en la madrugada. ¡Guau! A mí me gustó King's Affirmation de Aiko. Yo, una canción que le escribí a mi papá hace poquito en un campo. Uy, esa me está... ¿Vos la escuchaste? Es fuerte. Es fuerte. La última foto que yo misma tomé. Ay, yo me hice un montón esta mañana. Me peiné y me puse lista. Y video también me hice. Sí, yo también me hice un montón. Y ahora que abajo también, muchas fotos, hay que... Thank you.